¿Qué tal amigos? En este tutorial de la canción Lo Callaré De Los Invasores de Napoleón Esta canción está en tono de La Vamos a usar La Vamos a usar Segunda, Mi7, Tercera Do Vamos a usar menores, Si menor Do sostenido menor en esta posición Do menor Y me parece que son todos los acordes Ok, como quiera cualquier cosa Que se me vaya a olvidar Un acorde se los pongo aquí abajo Empezamos en tercera Te adoraré Podemos empezar con este adorno Cuerda 6 traste 5 7 Cuerda 5 traste 4 Y 5 Te adoraré Y en mi pecho guardaré Nuestro silencio Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca te voy a fallar Lo Callaré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho, mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo Callaré Ok La canción lleva toda la misma sucesión La misma, la misma Ok Empezamos con este adorno Aquí ya se los expliqué Acabemos a Re Te adoraré Y en mi pecho Mi 7 Guardaré Nuestro silencio La Y aquí podemos marcarlo así Yo lo marco de esa manera A mí me gusta así Igual pueden hacer medios tiempos Pero yo lo marco de esta manera Marco Sería cuerda 4 3, 2, 4 En todos marco igual Ok En todos los menores Y pues Sería Nuestro silencio Si menor Do sustenido menor Do menor Mi 7 Por La ok Hoy ni nunca te voy a fallar La Y volvemos a empezar Lo Callaré Aunque pague yo por ello un alto precio La Si menor Do sustenido menor Do menor Si me siento Ok Otra vez vamos a repasar ahora cantando Lo Callaré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo Callaré Lo Callaré Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea es muy grato Y merece absoluta discreción Y merece absoluta discreción